¡Hola, YouTube! Estamos en un juego muy apropiado, es Jesus Christ RPG. Y ahora, pues somos Jesús. ¿Veis? Es como un RPG de estos clásicos, como los Legend of Zelda antiguos, o el Pokémon, o estas cosas. Somos Jesucristo. ¿Qué dices, Jesús? Tienes que irte para empezar tu retiro, ¿no? O algo así. ¿Sabes que tu padre, es decir, José y yo, te tenemos de menos? No estoy llorando, estaba cortando cebollas. Bueno, lo mismo, que le da pena que nos separemos. Vale, pues a ver, ¿qué nos dice este niño? ¡Ey, has sido bautizado! Pues eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a bautizarnos, así que vamos a salir del pueblo y vamos a buscar a Juan Bautista, que por lo que han dicho estaba en el bosque o en el campo o algo así. ¡Ay! Uy, uy, voy a huir, porque es que no tengo armas ni nada, soy de nivel 1, así que mejor huyo, por si acaso. A ver. Ay, ¿sabes quién es? A ver, eso no sé qué es Juan Bautista y que se llama María, pero no sé si es María Madagena o no. Supongo que no, ¿no? Juan Bautista. Necesito ser bautizado por ti y tú por mí. Bueno. Está muy guay las escenas estas. Mira Jesús, está guay, ¿eh? Jesús ha subido el nivel 2, hemos aprendido exorcismo. Cuando Jesús fue bautizado fue tentado por el demonio. Después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, se le apareció el demonio. Está muy guay las escenas, o sea, los gráficos de los personajes así desde cerca, así hechos como un muñequito. Ya están contando, supongo que lo conocéis, la historia de las tentaciones del diablo, que le dice que si eres el hijo de Dios, podrás tirarte desde lo alto de una montaña y entonces los ángeles irán a recogerte para que tus pies no toquen el suelo. Luego le dice que si pone la ciudad a sus pies, él le dará todo lo que quiera, cosas así. Le tienta tres veces y en las tres veces Jesús le dice que naranjas. Y dice... Dice que el diablo le dice te dejaré solo, pero tendrás que encargarte de mi colega. El señor de las moscas, Belzebú. Vamos a hacer un enfrentamiento contra Belzebú. Vale. Pues el único habilidad que tengo para atacar es el exorcismo, porque el raise es para resucitar pena. Así que lo primero que voy a hacer es cargarme a los pavos de estos de los laos. Uy, uy, cómo quedan, tío. Vale, de un golpe me cargo a los colegas, así que muy bien. Me he quitado... me he quitado bastante vida. Voy a poner medidas. No es mentira que tenga que ponerme medidas yo y no venga Dios a ponerme medidas, pero bueno. El exorcismo... Otra vez pegados con el exorcismo. Uy, 67. Como no lo mate ahora, me mata. Ahí viene, normal. Primera victoria. ¡Hemos vencido a Belzebú, el señor de las moscas! Pues conseguí un montón de cosas. Vale. Ahora, como salimos de este desierto... Bueno, voy a salvar la partida. Por si acaso... ¡Jesucristo, Mesías! Está gracioso. ¿Y esto? A ver... Fuente de milagros... Vale, recuperas toda la vida y... Y revives a todo el mundo. Ah, vale, ahora. Todo el mundo se siente mejor. ¡Yupi! Vale, ¿y ahora cómo salimos de aquí, primo? Ah, vale, por aquí. La armadura de Dios ha sido encontrada. El germen de la salvación... Vamos a ver si nos lo podemos equipar. No, 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 no está en ningún sitio. Pues nada, no nos lo podemos equipar, así que... Así la ropa, que no se me olvide. Armor of God... Jacky Chan está buscándolo. ¿Qué dices, tío? Habéis leído en la descripción... Jacky Chan has been looking for it. Parece que refleja... No, 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 no... El germen de la salvación... El... Eh... Fuerte contra demonios. Bueno, pues nada. Vale, pues ahora que hemos vencido a Belzebú... Vamos al pueblo otra vez, o no? Este es el pueblo original Donde llegamos al principio Este nos dice lo mismo Lo escuchas a mi primo Siempre miente Dice que probamos el desierto para ser bautizados Pero esto ya lo hemos hecho Dice que no intentemos trucos de magia en esta casa Dice que tiene una fiesta Pero nos queda el vino No les queda vino o algo así No wine, no fine Se ha quedado el vino, pobre Vamos al señor del piano este No puedo tocar Este ¿Qué sentido tiene tener mucha agua? Esto es una fiesta No tenemos más vino Ah Hemos convertido la Hemos reconvertido todo el agua que tenían en vino Hemos hecho un milagro Ha soldado lo mejor Vale Hemos hecho un milagro Hemos salvado la fiesta Y bueno Este dice Quiere Y le he dicho a Jesús Que quiere que mantenga el secreto del milagro Y el otro le ha dicho Pero que raro ¿No quieres fama y gloria? Y este se ha puesto a tocar un blues Muy bonito Venga vamos Pues si hay vino Ah muchas gracias por el vino milagroso Mejor fiestas de siempre No puedo decir mamma mía Porque el italiano no ha sido inventado todavía Bueno yo no hablo inglés en el Caribeo del año 30 antes de Cristo Está explicando eso Que está hablando en inglés Pero realmente no está hablando en inglés Porque el inglés no existe todavía Vale Pues vamos Parece que en este pueblo no podemos hacer nada más Oh yeah oh yeah oh yeah Vamos al pueblo de arriba A ver que podemos hacer Soy ciego por favor Dame vista No hemos aprendido el milagro vista todavía Vaya Vale Lo de arriba es veneno Y nos quita vidas O sea no podemos pasar Pues Mira que bien A ver vamos a hablar con la tía esta Intentad adivinar mi nombre Voy a decir María Sí Mira por haber adivinado María Ya realmente solo tenemos esa opción Nos han dado cositas Está bien Y no puedo comprar nada Bueno puedo comprar agua y pan Pero bueno Tenemos de sobra A ver que más hay por aquí Eh señor Me gustan las abejas Muy bien niño Eh soy Mateo El colegio El que colecciona impuestos ¿Puedo unirme a ti? Eh ya tenemos un apóstol Tenemos uno Nuestro primer apóstol Es guay ¿Quieres saber un secreto? Tienes que hacer siete milagros Para ganar este juego De momento has hecho uno de seis O sea uno de siete Vale Soy paralítico Por favor ayúdame Es que Cristo no ha aprendido La magia a andar Vale Soy Bartolomeo Por favor lo puedes unir a ti Sí Ya tenemos dos apóstoles Yuhuu A por todas Primos Vale Vamos a la segunda ciudad A ver si encontramos más apóstoles Y más movidas Vea James ¿Me puedo unir a ti? Sí Ya tenemos tres apóstoles Primo Ya solo quedan nueve A este de blanco Supongo se unirá también Todos los de blanco se unen Son todos madridistas Simón el cealot ¿Es yalot? El cealoto El cealote Y otro Simon está pescando Vale Ya tenemos cuatro Yuhi 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 Eh mi nombre es María Eh Tu madre se llama María Qué coincidencia Todo el mundo Todas las tías se llaman María En este juego como habéis visto Al menos de momento No sé si hay alguna que no se llama María Tengo Soy leproso No hemos aprendido la habilidad milagro todavía Tenemos que hablar con él cuando tengamos diez apóstoles Pero no podemos pasar ¿No? Vale He oído que pasan cosas extrañas arriba en el río Uy estos tres son tres apóstoles más Primo Soy Andrés ¿Me puedo unir? Claro que sí Primo Podéis unir todos coleguis Y el motadero Me podéis llamar Judas Pero no soy el malo Dicho ¿No? Bueno Vale También hay otro que se va a unir A los colegas Tomás Soy Tomás Vale Ya tenemos ocho Venga Que solo quedan cuatro Bueno Luego tengo que hacer milagros Que supongo se hace subiendo el nivel Y tal Vamos a seguir bajando Vale Aquí es donde nos hemos bautizado La verdad es Mari María también se llama Mira otro tío Feeling Me gustan los RPGs A mí también Vale Perfecto Pues vamos a volver He estado pegando un poco ahora He cortado para que no vienen Las combates infinitos Porque he hecho los cuantos Para subir un poco de nivel Porque Y ahora voy a subir un poco más A ver si puedo Ahora que tengo bastantes habilidades Y pegas tan guapas Nunca he estado más Ahora somos de nivel 6 Porque no sé si ahora Bueno Ahora tengo los apóstoles Pero no sé si Ahora sí puedo curarle Claro Porque ahora que soy nivel 6 Tengo la habilidad de curar Tengo que buscar a la gente enferma Esto no sé si era Satya ha estado enferma O algo Ah no Está al lado María Tengo que buscar a la gente enferma Para hacer los siete milagros Que decían Creo que he hecho dos Hasta ahora Así que voy a buscar peña Que esté enferma Para poder hacer los milagros A este tío se me va a unir ahora ¿No? Antes no estaba Creo que fue John Tenemos 10 apóstoles Vale Ahora podemos hablar Con el tío del río Que nos decía que teníamos que hablar con él Cuando tuviéramos 10 apóstoles Pero vamos a buscar primero A la peña que esté A todos los apóstoles Si podemos Y a toda la gente Que podamos curar Vale Hemos hecho otro milagro Que vamos a darle la vista A este anciano No sé cuántos milagros He hecho tres creo ¿No? Habrá dudas que podemos multiplicar En los peces Claro que podemos Somos Jesús Pero Multiplicarlo solo por gusto Tampoco es ok ¿Qué es lo secreto? Vale Mira, hemos hecho tres Pues sí Os tenía bien contados Aquí hay otro señor Este creo que no puede andar Soy paralítico Por favor Ayúdame a andar Vale Cuarto milagro hecho Quedan tres milagros Y podremos ganar En el juego de Jesucristo RPG Vale ¿Se intentará entrar en nuestro pueblo? Uy, hay unos romanos No podemos dejar a gente Que hace milagros en esta ciudad Vaya mierda Tío Vale Pues nada Voy a guardar Voy a seguir para adelante A ver si hay algo más Por ahí Por ahí Este momento Está cerrado Jerusalén Es Jerusalén Pero tampoco Le podemos pasar Así que Vamos a Mirar Lo único que podemos hacer Es hacerlo del río ¿No? Al final Creo Sí, ¿no? Voy a Voy a Intentar a ver si puedo Subir un poco más De nivel No, realmente No sé cuánto nivel Necesito Para pasarme Este El juego Es por el pico Pero Cuanto más pueda Pues hay un Juego Bueno Voy a Curarme Aquí Donde está el larguito Este especial Y luego Haremos lo del río Que es lo único Que podemos hacer Creo Ahora que tenemos Los diez apóstoles Vale Pues ahora que estamos A tope Vamos a hacer Lo del riachuelo A velocidad El rayo Ahora tenemos que hablar Con el tío del río Ese que nos pedía Diez apóstoles Y Tienes diez apóstoles Soy Judas Iscariote Y me uno a ti Mira que bien Simón Pedro Cosas estas Se están pasando A través del Del río Y me uno a ti Pues el Judas Iscariote Se podía quedar en casa También Porque menudo cabrón Esto no tiene de nada Bueno Vamos a guardar Porque no sé Que nos vamos a encontrar Allí Supongo que es de arriba Ese enemigos El barco Y Jesús Estando encima De las aguas Tío que bueno Me ha gustado Venga Ahora hay un cofrecito Vamos a por él El pan Así lo he encontrado Vale Ahí Este es el agua De curación Y ahora podemos A ver Voy a ir primero A la casa Antes de ir Coger el Wow Y mi hermano Lázaro está muerto Y mi hermana María Magdalena Está poseída Por siete demonios Joder ¿Siete? O sea No podía poseerle Una persona Un demonio solo Que tiene que ser siete Sí que es popular Esta mujer Entre demonios Bueno Supongo podemos hacer El milagro De resucitar A Lázaro Lázaro Levántate Y anda Vale Ya hemos hecho El milagro ¿No? Ve y cura Toda la gente Enferma Que encuentras Vale Pues vamos a por María Magdalena ¿No? Has curado a mi hermano ¿Qué pasa con mi hermana? Ahora voy Ahora voy Vamos a por María Magdalena Que al final Será la churri De Jesús Vale Ayudadme ¿Qué le pasa En la cara? Seven Demons Legion Ay que asco Se le habían puesto En la cara Esta especie De cara Extraña De demonios Vale Pues venga Vamos a luchar Contra los siete demonios Que forman Una cara Rarísima Y vamos a darle ¿De qué atacamos Primero? Boca Cuerno Ojo Oreja Nariz Ojo O otro Oreja Vale Pues este Oreja A ver Talento Curada A todos los aliados Vale Increíble Los puntos de talento De todos los aliados Vale Y este Beso Ataca Por guardias Romanos Os acordáis En la Biblia Que Judas Iscariot Traiciona a Jesús Dándole un beso Y los romanos Le pillan Y Matan Pues por eso Es esta habilidad De eso Que tira un beso Y ahí vienen Soldados romanos Y lo matan Venga Vamos a poner La otra oreja Bueno No es necesario Tudar De momento Así que vamos a atacar Vamos a poner las orejas Lo vamos a dejar Sordo A este pedazo De cabrón Es lo principal Vamos a tirar Otro beso Vale Exorcismo ¿Qué hacemos? ¿A lo cuerno? ¿A lo ojo? ¿A la nariz? Venga Vamos a ver Vamos a ver Este te ataque También Al cuerno Y este un besito Al cuerno ¿Vale? Los romanos Han pegado ya Y han cargado Al cuerno Para madrón Mal arena oscura Mal arena oscura Vale Uy Casi se cargan A Judas Y escariote Vale Voy a hacer Voy a cuidar Voy a dejar Vamos a poner el walker Judas. ¡Toma ataque! ¡Toma ataque, primo! Vamos a poner los ojos. Hasta que cure un poco. Y... ¡Ojo! La verdad, Oscar ha venido a María Magdalena. Me cure. María Magdalena se cure. Vale. ¡Un ojo menos! Ya solo le queda un ojo y una nariz. ¡No podrás con nosotros, maldito demonio! Genial. ¡Hemos vencido, chicos! ¡Hemos vencido! Bueno, ahora que hemos acabado con eso, hemos vuelto al sitio de Juan Bautista. Y... ¿Cómo voy a guardar la partida? Nunca se sabe. Ese es el equipo que tiene cada uno. Equipo. Y ahora solo nos falta un milagro para hacer, para haber hecho los siete. Después de salvar a María Magdalena, y creo que es este pavo. No parece poder hablar. Y Jesucristo hace un milagro. ¡Gracias! Por fin puedo hablar. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ya está. Hemos hecho los siete, ya... Esto se debería acabar, ¿no? A ver... ¡Ah, mira! Después de cumplir todas las profecías, una luz rodeó a Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién dice que es Juan Bautista, otros Elidia y otros Jeremías, o uno de los profetas? Pero... ¿Quién soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo viviente de Dios. Estás bendecido, Simón, hijo de Jona, porque... La carne y la sangre lo revelan. Ah, vale. Y ahora lo están convirtiendo en santo a Pedro. San Pedro. Y le da la llave del cielo. ¿Os acordáis que dicen que San Pedro es el que tiene las llaves del cielo? El que decide quién entra y quién no entra del cielo. Vale, y ahora parece que vamos a enfrentarnos al final. Al The End is Night. Así que tenemos que prepararnos. Pero bueno, yo creo que ya los tengo con todo el equipo posible. Bueno, no esto. Esto es lo único que puedo cambiar, el Key of Heaven. Además, todo el equipo lo tengo ya puesto, me parece. No puedo equiparle nada más. Aunque tengo Armor of Bot, pero... No se puede equipar con nada. María Magdalena tiene todo lo pro. Y Jesucristo tampoco puede usar nada. Mi arma... Mi arma... Bueno, esta ropa nueva, pero vamos. En fin, vamos a guardar la partida y vamos a para allá. Ahí está el demonio. He intentado ser bueno y dejarte vivir. Ahora te tengo alternativa. Muere, te mataré, muere. Uy, esto que... Special Amphibian Tactical Assault en Troid. Satán. Es un robotajo. Es como un Mazinger Z. Bueno... Me lo vamos a poner. Confundimos... Lo vamos a probar. No creo que un malo final le da... Daño, pero bueno... Vamos a intentarlo, tío. Ahí, ahí sale duro, primo. Sigamos pegándole al demonio. Vamos. Y este que le da el beso de la muerte. Venga, otra vez. Otra ronda de muerte y destrucción. Mierda, ya no le quedan puntos para poner. Eh... Ah, podemos ponerme... Agua en esto. Que recupere los peces. Vale, ahora le pondré vidas con María Magdalena. Por si acaso, primo. No. Este... Vale, este que incrementen la magia. El tempeh de los aliados. Voy a intentar el... Vale, no creo que funcione. Hostia, se ha cargado. He intentado usar la habilidad de... La habilidad que tenía Judas Iscariote. Que hace que los enemigos cometan suicidio. Y lo he probado para ver si funcionaba. Pero parece que le ha rebotado. Y le ha dado a Judas Iscariote. Y se lo ha cargado. Ya sea... Mejor para lo que va. Pero joder. Se lo va a cargar, tío. Pero que cojones. Pues nada. Resplitarlo otra vez. Venga. Si se centra en matar a Judas Iscariote mil veces. Y yo le pego con los ojos. Tampoco es tan mala idea. Vale. Venga, la ha sido un poco más. El pecho. El pecho. No. Esa está detrás del ingenio boleto. No. Eh... No. No, no. No. No, no, no. Y se acabó Genial Pues nada chicos Espero que os haya gustado este minijuego Tan gracioso hecho con el RPG Maker Está muy gracioso Espero que os haya molado Dadle un like si os ha molado Suscribíos si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós